Me gusta la buena música. Y a mí, vámonos de aquí. Siéntese. Yo tengo que quedarme, pero ustedes pueden salir al vestíbulo hasta que acabe esta monserga. El próximo 19 de agosto se cumplen 35 años de la muerte de Groucho Mars, un genio autor de algunas de las frases más memorables del cine. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Groucho era su nombre artístico. El de verdad, Julius Henry Mars, no hacía presagiar que aquel muchacho nacido en Nueva York el 2 de octubre de 1890 sería el mito en el que más tarde se convirtió. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. Claro. Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años. A mí me parece chico.